la parada de esta semana se llama shmini el octavo y en esta idea del octavo encontramos una dicotomía y la idea es así por un lado el octavo significa que viene después de los siete anteriores porque es el octavo pero por el otro lado el octavo trasciende totalmente el nivel de los siete anteriores y esto lo podemos ver en los días de la semana en los días de la semana encontramos seis días dios trabajó y creó todo el universo y el séptimo día descansó como relata la torá ahora bien el séptimo día trasciende y está por encima de los otros seis días es más elevado por eso hay montones de trabajos que no se pueden hacer porque es un día con mayor santidad como la torá misma dice que dios santificó al séptimo día sin embargo el octavo lo que representa es aquello que trasciende lo cíclico está por encima totalmente de lo normal y por encima inclusive del séptimo día del día santo el octavo está por encima de eso en las palabras de nuestros sabios por así decir el octavo representa a dios mismo que está por encima de toda la creación pero por el otro lado el octavo es una continuación directa de los siete anteriores entonces está por encima o es una continuación de los siete anteriores cuál es la idea del octavo y la idea es la siguiente en la parasha de esta semana se relata al comienzo de la parasha como luego de siete días de inauguración del mishkan del tabernáculo el templo móvil en el desierto donde Moshe hizo todos los trabajos en el octavo día y así empieza la parasha en el octavo día Heron tenía que hacer un montón de trabajos junto con sus hijos y esto es lo que iba a traer la revelación de Hashem por eso se llama el octavo porque es el momento en que se revela Hashem mismo como explique que el octavo representa a dios mismo este concepto nos lleva directamente a entender qué significa la venida de Mashiach nuestros sabios dicen que el arpa del templo tenía siete cuerdas y sin embargo cuando venga Mashiach el arpa va a tener ocho cuerdas cuál es la idea de estas ocho cuerdas y la idea es así uno puede pensar que dios se encarga de que venga Mashiach y uno no tiene nada que ver nosotros tenemos que vivir nuestra vida común y corriente por así decir dios libre y guarde y Mashiach va a venir cuando él quiera y la idea no es así la idea es que Mashiach es una es una situación es una persona que va a traer una situación al mundo que trasciende todo lo que nosotros conozcamos que trasciende todo lo que nosotros podamos pensar dios mismo se va a revelar por eso la idea del ocho las ocho cuerdas del arpa que representa dios mismo dios mismo se va a revelar en la venida de Mashiach pero depende del trabajo de nosotros depende por así decirlo estos siete días que nosotros cumplamos mitzvot que nosotros estudiemos Torah que comamos kosher que cumplamos llaves que tengamos mesusate en las puertas de nuestras casas esto es la preparación de estos siete días lo que va a generar esta revelación del octavo día esta revelación de la presencia de ayer mismo dentro del mundo que lo vamos a poder ver con nuestros ojos de carne y hueso no es una situación que hay que esperar que dios lo traiga sino que depende de nuestro propio trabajo durante estos siete días por así decir durante lo cíclico lo normal lo que corresponde a nosotros y lo que está en condición lo que estamos en condiciones de hacer recién ahí va a venir algo que trasciende totalmente la creación que es a la venida de Mashiach y el punto central es que tiene estas dos cuestiones por un lado el octavo trasciende totalmente todo y por el otro lado depende de los siete anteriores es nuestro trabajo es nuestro esfuerzo lo que va a traer la venida de Mashiach rápido en nuestros días gracias